Hola, Carmen. Buenos días, amigos de Periódico Central y de Página Negra. Nos encontramos en la colonia Santa Lucía, sobre la calle San Pedro, casi esquina con Santa Eduviges. Esto al sur de la capital poblana, donde alrededor de las 8.30 de la mañana de este jueves se reportó la localización de una persona sin vida. Se trata de un hombre de entre 40 a 50 años de edad que fue localizado tirado junto a ese poste de concreto que se observa en las imágenes. En este momento elementos de la policía municipal se encuentran resguardando la zona en espera de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes. De acuerdo con la información que ha sido aportada, esta persona fue vista en esta misma zona deambulando durante la noche del día miércoles, alrededor de las 22 horas. Fue visto en esta zona, estaba ingiriendo bebidas alcohólicas. Hoy por la mañana cuando vecinos salen para realizar sus actividades, ven a esta persona tirada e inconsciente. Algunos pensaron que se encontraba durmiendo, pero otros más al ver que no respondía, dieron aviso a las corporaciones de emergencia. Es así como agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla y paramédicos llegaron hasta este sitio. Se realiza la valoración correspondiente y se confirma que este varón ya no contaba con signos vitales. Unicamente se informó que vestía una camisa a cuadros y aparentemente a simple vista no presentaba ninguna lesión o signo de violencia. También tenía una gorra. Es por ello que los policías municipales se encuentran resguardando el lugar. No se ha informado si hay familia en este punto. Ya ha arribado también personal de una funeraria. Y se espera que agentes de la Fiscalía General del Estado lleguen a este lugar para realizar las indagatorias correspondientes. Y en su caso, si se determina que fue una muerte por broncoaspiración, como hasta el momento se presume. Y obviamente si hay familia en el sitio, se podría hacer que las autoridades le brinden a esta familia, le den el permiso para hacerse cargo del cuerpo y realicen las actividades correspondientes para el retiro y el sepelio. Todo esto se confirmará en unos minutos más cuando lleguen las autoridades ministeriales. Pero de momento se presume que este varón, repetimos, de entre 40 y 50 años de edad, falleció por broncoaspiración a consecuencia de una intoxicación etílica severa, ya que durante la noche del día de ayer fue visto en esta misma zona ingiriendo bebidas alcohólicas. De momento está cerrada el paso por esta calle, la calle San Pedro, en espera de las autoridades ministeriales. Junto a este poste fue donde, y en la entrada a este predio, fue donde quedó el cadáver de este hombre. No se ha reportado su identidad y se espera que en próximas horas pueda haber mayor información sobre este suceso. Para los amigos que recién se suman a la transmisión, les informamos que alrededor de las 8.30 de la mañana de este jueves fue localizado el cadáver de un hombre que aparentemente murió por broncoaspiración en la calle San Pedro, casi esquina Cone Dubíjes, en la colonia Santa Lucía, al sur de la capital poblana. El lugar se encuentra resguardado por autoridades municipales y se espera el arribo de personal de la Fiscalía para las diligencias correspondientes del levantamiento de cadáver. De la información, hasta el momento, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Los invito a consultar Periódico Central y Página Negra para obtener más detalle de este y de otros temas. Nos mantenemos al pendiente y muy buenos días.